bienvenidos familia welcome again a otra edición de confrontando confrontando otra dimensión hoy vamos a confrontar a un varón de dios siervo querido por muchos pero que ahora tiene que ser confrontado vamos allá ay mi madre Giancarlo cómo te sientes todo bien todo bien confrontado ya estamos bien estamos bien Giancarlo yo voy a comenzar a hacerte algunas preguntas de forma directa tiene que responder solamente con la verdad y el público que está ahí nuestra audiencia total total sinceridad va a determinar qué tan sincero eres hay un polígrafo o algo por ahí no hay un polígrafo mira me diste una buena idea está una muy buena idea abrigo me hay polígrafo por amazon como líderes cristianos Giancarlo tú estás ready Giancarlo estamos ready primera pregunta Giancarlo que conste que yo no sé ninguna de la pregunta que él no sabe ninguna de la pregunta para que no digan que eso fue planeado es detrás de cámara primera pregunta es cierto Giancarlo ay dios mío es cierto Giancarlo que tú todavía eres virgen sí sí todavía todavía y por qué pensaste así mano esto confrontado ahora físicamente hablando porque mentalmente que no se puede como así no porque tú sabes que hay pura esa virginidad físicamente sí ok físicamente sí y cuál es más importante la de adentro de afuera entonces la de adentro eso es mucho más importante entonces estamos mal nosotros con la enseñanza por nosotros vimos enseñando que que lo que importe lo de adentro que no importa lo de afuera pero valoramos más en el tema de lo sexual lo de afuera que lo de adentro porque yo he visto mujeres que no porque en su otra vez en su otra vida fueron su otra vida no en esta vida entiende que viven jugando a báquetbol viven jugando a báquetbol y no entrega a los otros pero viven jugando a báquetbol y que porque eso es esa es su virginidad cuando ya su mente me entiende y su corazón ya está podrido entonces ahora que entendí lo del báquetbol me fui lejos alan iverson ay dios mío esto está muy picante espérese ok Giancarlo también entonces tu otra vida pero y qué pensamientos tú has tenido que te tienen así amado no que lo batalla de la vida como así como así que como que tú dices que no te siente redia adentro no porque que ha pasado en algún momento alguna temporada de tu vida porque llegan pensamientos tu vida que tú sexualmente no te sientes puro tuve en el metro una maestra una vaina sí porque uno ve la maestra en el whatsapp y uno ve las fotos de perfil como los los cachorritos ajá entonces nada esos pensamientos que llegan pero físicamente hablando del acto en sí no en algún momento Giancarlo has enamorado a una de las siervas que te tira por bien sí sí y han salido y todo yo salido salido no pero no hemos encontrado en actividades o en una pero de que una cita planeada no que se topa en actividades nos topamos que mira yo voy para esta actividad vamos a ir nos vemos allá y chile y en algún momento Giancarlo te han sentido tú decepcionado ya que viste una en whatsapp en instagram con 18 filtros de instagram y 4 filtros de snatchas y otra en persona ella no es la misma tipa en realidad sí los filtros yo digo que han venido a dañar aunque yo uso mi filtro los filtros no son de dios los filtros no son cristianos yo no uso filtros y soy más feo que tú y no uso filtros no pero tú deberías usártelo para no yo tengo un filtro específicamente para ti la gente que me ve ahí ya saben como se llama se llama col se llama col sí y qué hace ese filtro te pone blanco no Michael Yasso no necesitaba operación necesitaba ese filtro no 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 ok viene una pregunta fuerte ahora vamos allá es cierto es cierto según rumores de que en un momento determinado tú estabas interesado enamorado en este el barranco tío mío qué locura no estoy confrontando pero no debería de ser al revés yo hacerte esa pregunta a ti no 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 puede ser ¿por qué no? ¿por qué no? porque todo el mundo sabe que eso era broma y era parte de un contenido y tú eres más contemporáneo que yo con ella ¿tú eres más contemporáneo? claro ¿qué edad ella tiene? ella esther tiene como 23 o 25 años no que tiene ajá y tú tienes 27, 28 ¿qué edad tú tienes? 20 años yo creo que nos combinamos no no importa porque la sangre joven es mejor en esos niveles no pero yo nunca he estado interesado en esther esther es una chica que se ve bien ella es una mujer de dios pero yo no ¿tú nunca le has respondido historia? porque yo tengo captura y que lo puedo poner aquí mismo ahora mismo ah sí una vez pero yo no era con bonito con cara y de todo yo no era de que yo ni era conocido yo ni hacía video y ella sí hacía video y yo que quizá le contestaba y ella yo tenía cierto nivel de ¿cómo así que tú le contestabas? o sea era ella que te escribía a ti entonces no ella ni siquiera me respondía ah ok pero quizá hubo uno que otro mensaje de porque tú sabes que esther estaba en ese tiempo ¿cómo así? ¿cómo así? ¿cómo así? que uno estaba... ella estaba saliendo ajá dándose espérate espérate que me estoy metiendo al medio espérate eso fue como el 2016 esther estaba empezando en eso del humor y esther eh uno veía este como un medio de referencia ok 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 como un crush para ser sincero ok un crush así ¿fue tu crush? quizá en un tiempo quizá sí sí guau ya después no ya guau y cuando viene a ver yo creo que hay un mensaje ahí pero eso te da cuenta aquí a la gracia de Dios pero tú nunca tú no tú nunca le enamoraste nunca no no realmente no eso es importante yo tampoco nunca gracias a Dios sí ajá delante de Dios delante de Dios vamos a tirar par de castores no 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 está bien yo te creo todo fue siempre niveles de profesionalidad nunca te ha llegado a gustar este el barranco no nunca en ningún ámbito el que confronta soy yo sí pero nunca 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 está bien hay un amigo mío que sí que que pero lo conocemos todos y lo conoce la gente que le está viendo sí sí lo conoce diga el nombre diga el nombre siguiente pregunta porque cuando él me cuando él se sienta ahí yo le confronto a él Gian Carlos dios mío metete una pregunta dale ya yo creo que ya yo me metí al medio con la tío es cierto Gian Carlos es cierto ay dios mío padre amado es cierto que tú te enamoraste profundamente de una sierva muy bonita muy bacana y de todo y un rapero del movimiento urbano cristiano de aquí te la quitó no ahora que él me la haya quitado es diferente pero que yo que yo sepa no que tú te que tú te enamoraste porque no como así pero depende porque quién sabe quién sea tú si tú no me das nombre dale los nombres aquí no 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 dale inicial y aquí no Emma Emma doy los nombres digo los nombres dale inicial y nombre no no puedo no no puedo di los nombres porque yo puedo decir que hay una muchacha que me enamoró y después un rapero me la quitó y eso siendo sincero en estos últimos dos años de fama de seguidores de muchos eventos muchas invitaciones no te has enamorado de nadie lo que me he enamorado pero no he llegado a concretar algo serio en verdad wow quizás no como que no congenio con personas entonces ya como tú te sientes con respecto a eso al no poder no ya ahora mismo yo tengo una etapa de mi vida tranquilo bien tranquilo no te sientes frustrado no te sientes triste estoy esperando que me encuentren no estoy buscando ya tú estás esperando que te encuentren o sea tú estás tan bueno que la sierra no 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 es que yo estoy bueno es que estoy estoy tranquilo en dios ya tranquilo en dios la vieja confiable pero en verdad esto es de verdad no es una vieja confiable estamos tranquilos mirame ya encargo pero en verdad es un rapero malaquito jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Cuando yo estoy enamorando Me interesa una muchacha Con vistas de que hacerle un coro Comúnmente en buen dominicano Y yo veo que sigue a uno cuantos raperos ¿Qué? O que uno cuantos raperos lo sigue Yo descarto Es que ya yo sé Y mira, los raperos Los raperos no son fáciles hoy en día ¿Cómo así? Los raperos son santos Son sanos, pero hay algunos que tú sabes Dame la otra pregunta Dame la otra pregunta Ya, ya, para ir terminando Tú una sección corta Ya, está bien Muy, muy, muy profundo a ese nivel Jack Michael en sí Jack Michael Hey, me hiciste un nombre Sigue así si tú quieres Es un nombre profético Jack Carlos, que se parece Se parece ¿Te gustaría un nivel así como el que consiguió Jack Michael? Rubio, extranjero Suena bien, se ve bien Se constrante ¿Por qué los dominicanos de ministerio? Se están yendo por la Argentina Eso me preguntaron Se están yendo para afuera Otro país No están buscando dominicanas ¿Qué tiene la dominicana? Según ustedes No sé, en verdad Realmente yo no sé Dímelo tú No sé, no lo sé tú Es que todo depende de Yo no he vivido esa vida ni esa dimensión Del congenio con esa persona Las chicas también se están yendo ¿Por qué tú no hablas de las chicas? Las chicas también Yo veo que se están yendo también Sí, pero ¿y para qué países están yendo? Para los gringos así ¿Para los gringos? ¿Los gringos americanos? Que no hablan español ¿Americanos americanos? Sí Es un problema ¿Pero por qué? ¿Qué pasa eso? Es un problema porque el ki no es el mismo No, no es el mismo O sea Las culturas son diferentes Aquí este ki de nosotros El de ellos es Saiyajin El de nosotros es Saiyajin Blue ¿Me entiendes? Nosotros tiramos azul El fuego azul no sale así Ese ki sale de que amarillo No es lo mismo Es muy fuerte No, aquí es un nivel Entonces ellas se van tal vez por los intereses y la cosa Pero cuando sienten Ahora cae un foco en un saoco aquí ¿Tú sientes? Hay que Entre las siervas Entre las siervas No, que nosotros atraemos esas siervas Ah, sí, eso sí Eso es fuerte ahí Giancarlo, ya para terminar ¿Qué tú nos podrías decirle en esta etapa de tu vida? Ya te he confrontado en alguna cosita Pero bendice la audiencia ¿Qué tú nos podrías decir que tú hayas aprendido En esta etapa que estás viviendo 20 años Fama, el bien lleno de siervas La cuenta llena de dinero ¿Qué tú le puedes compartir al mundo? ¿Qué tú le puedes decir a la gente Al respecto de tu vida De lo que tú has aprendido Y de esa forma bendice a la gente En este momento En esta etapa de tu vida Que yo he entendido Que la mayor competencia que uno tiene No es la persona que está a su alrededor Es uno mismo Amén Cuando tú entiendes que Que las cosas que tú haces Tú las tienes que mejorar tú Para ser mejor para ti mismo Entonces tú fluyes Y que si tú tienes la dirección de Dios Podemos tener toda la cosa Pero si uno no está concentrado en Dios Todo es vanidad Lo importante es concentrarse en Dios Porque uno hace de que video Y contenido para las redes Pero si uno no está enfocado En dar un buen mensaje No vale de nada ¿Te has sentido en competencia tú conmigo En algún momento, Giancarlo? No, pero es que la gente siempre Siempre nos ve como competencia Sí Pero tú has puesto en algún momento Alguien como referente Me imagino Claro ¿Y qué es que yo te dije De cuando te conocen? No me acuerdo Que en esto del ámbito cristiano Los modos cristianos Tú eras mi referente Ah, ok Amén Amén Y no, y Nos ven en competencia Pero en realidad Yo no estoy compitiendo con Feli Somos colaboradores Somos colaboradores Feli y Emma Se va por la línea de Fogosa El único error de tu vida Fue meterte con Reino Urbano Y con el chico No, Reino Urbano es mi familia Mi familia Israel Reino Urbano Imábal y Ariel Son tu familia Son muchachos que se van para el cielo Y que el Cristo se lo vaya Franklin es de Dios también No, amado Lo que pasa Es que no está en tu reino Con esa atadura fuerte Que tienes, Eduardo Ey Franklin se condenó Con ese comentario No, no Él tiene batalla Él tiene batalla Ya, no daño el video Se me iba a ser Reino Urbano Busqué Reino Urbano Por Giancarlo, Ariel Pero no por el panita de la barba Que ese pana no tiene nada de Dios Entonces No, no Él es de lo bueno Aquí En vivo Él es de lo bueno Él se jala mucho la tira Pero es de lo bueno Muchacho bueno Ey No se la jala Ya tiene que ser a jale Era un hombre casado Era un hombre casado Ay, que yo no sabía No sabía No sabía No sabía Uy Suscriba a este canal Actívese Bendiciones por la gente de la comunidad Que está ahí Giancarlo Activa Picante Prodificante Tú no estás en el grupo de la comunidad No, es que No, no Tú estás en mucho grupo también No, lo que pasa es que yo no uso Telegram Tú no sabes ¿Por qué? Porque mi celular no tiene espacio Nah, mentira Porque no No me concentro ahí No te concentro Suscríbase Suscríbase Dios le bendiga